Entonces, amigo, yo te vuelvo a preguntar, antes de tomar algún comentario para la subprocuradora, ¿me puedes no decirme que estás de acuerdo con lo que le dijo la procuradora? Quisiera saber cuál es tu última reflexión, qué opinas, te quedas con eso, que te despidan y no te des un solo centavo, que pierdas tu trabajo cuando es tan difícil en estos momentos o preferirías tal vez reflexionar un poco y con humildad aceptar el error, el malentendido. Es que no sabe que por mis preferencias sexuales siempre me hagan esto. Pero yo aquí no veo que nadie esté discriminando por preferencias sexuales, perdóname. El primero en estarlos maltratando sería yo y el primero en estarle hablando a don Juan Marcon sería yo y lo estamos grabando. O sea, aquí, yo te rogaría, amigo, que tengas cuidado con lo que tú dices porque lo estamos grabando o lo están grabando más bien ellos. A ver, yo aquí jamás he oído que nadie te discrimine por tus preferencias sexuales. Yo no he oído que te digan, es que como tú eres homosexual, o sea, yo no escucho eso por ninguna parte. Y tú tampoco lo puedes probar. El problema es aquí que creo que no lo has entendido cuál es la figura de Igor Petit. Si yo escucho que el Señor delante de mí, o leo lo que te ha escrito, los mensajes, o tienes el testigo, la prueba de que Él te ha discriminado por tu sexualidad, yo sabiendo de aquí doy una conferencia y digo que este Señor necesita que lo despidan de este lugar, que este Señor es un peligro para la Procuraduría, que este Señor no puede estar aquí y que le solicitaría de inmediato a la Procuraduría que por favor lo despida, porque este Señor es un peligro, porque yo lo estoy viendo, pero yo no estoy viendo eso. Lo que yo veo es un argumento que no tiene validez, porque no hay prueba alguna. Cuando tú dices, es por mi preferencia sexual, yo también soy gay y soy asesor del gobernador y trabajo para él, tú me has visto y aquí estoy con mi amiga y con ellos y con todos y en todas partes y no me discrimina, pero si a ti sí te han discriminado, por favor te ruego lo demuestres para poder actuar. Pero no lo haces. Entonces, si al ratito que voy a chipar, sigo al centro, ven los periodistas que ya me han estado llamando para que dé mi opinión al respecto, pues le voy a tener que decir, señores, perdónenme, pero yo no veo discriminación alguna porque el joven no tiene manera alguna de probar absolutamente nada y que conste que ya me reuní en privado con ellos y la Procuradora y la Subprocuradora y el señor y la señora y todo uno, y no hay nada. Así es de que entonces, bueno, pues por mi parte yo lo tengo ya muy claro, y ustedes están en el derecho de proceder de la manera que lo crean correspondiente y vuelve el joven. Y por supuesto, pues yo le pasaré un reporte al gobernador y también mi opinión a la prensa, si es que me da la pregunta. Está muy claro.